¡Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, querida familia Bols y Yuda! Bienvenidos a un nuevo programa más de Pasión Tricolor aquí en Radio 1010 AM, palpitando el partido clásico. Cada vez falta menos. Y como te prometimos ayer, hoy lo palpitamos, lo vivimos, lo analizamos, lo analizamos, debatimos, opinamos con un ganador y goleador clásico. Junto a nosotros, el grillo Vizca y Sacu. Bueno, es una alegría tenerte acá palpitando un nuevo clásico de Nacional. Que estés con nosotros y del otro lado muchos hinchas que ya están interactuando, la verdad, agradecidos y mensajeándote y recordando también los buenos momentos que nos hiciste vivir como jugadores de Nacional. ¿Cómo andás? Bueno, buenas noches a toda la mesa. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Agradecido por el recibimiento. Como se me comentaba, fue al aire que se me puso la piel de gallina, escuchando nuevamente el gol y acordándome de los momentos del clásico. Y bueno, nada, para hablar del fútbol, de lo que ustedes quieran. Y acá estamos para un saludo a toda la gente. Y esperando, esperando también ansioso, un poco mirándolo de la parte de hincha, no tanto de adentro, pero esperando que el domingo Nacional consiga un buen resultado. Bueno, la verdad que el Grillo y Caisalcú, primeros conceptos aquí en este intercambio, pero no había mejor manera que habría este programa de presentarlo al Grillo, a todos ustedes, recordar aquel gol. Voy a saludar a mis compañeros, ya nos vamos a meter también en esta especie de intercambio de opiniones que vamos a tener con el Grillo, de preguntarle su experiencia clásica de un hombre que, bueno, que estuvo dentro de la cancha, que fue protagonista, que fue goleador, ni que hablar, que muchas veces nos puede vertir y nutrir de muchas cosas que nosotros los hinchas desde afuera no sabemos, no conocemos. Y acá vamos a estar partitando el clásico con Gustavo, el Grillo y Caisalcú, también informándoles a todos ustedes de las últimas novedades. Hoy práctica puertas cerradas en los céspedes, ya Nacional está concentrado en este momento, seguramente a punto de cenar allí en el complejo deportivo de los céspedes. Se siguen vendiendo entradas en red pagos. Bueno, se va preparando la fiesta del colectivo 7411, la hinchada Nacional con la banda del parque. Y acá tenemos hoy a un invitado también porque ganó el sorteo del colectivo 7411 de las rifas de estos sorteos que semanalmente han venido haciendo la gente del colectivo. Y Daniel Rosati ha ganado la rifa y hoy es un panelista más de pasión de color. ¿Y qué día elegiste para venir, Daniel, junto al goleador, junto a un ganador clásico como el Grillo de Caisalcú? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que sí, que es un placer estar acá con un ídolo. Decía que es de los últimos grandes recuerdos contra los del 13. Y la verdad que es un placer. Aparte, como estudiante de comunicación, es increíble la iniciativa que tuvieron. Y la verdad que para destacar, todas estas notas han llegado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad que aparte de estar estudiando comunicación, y que bueno, también me imagino que nosotros en esto de mezclar el ser hinchas y también comunicadores, periodistas, hemos hecho un camino. Me imagino que para vos también, más allá de ser hincha y estar acá, hoy sentado con nosotros por haber ganado la rifa del colectivo, también compartiendo esto que tanto nos gusta, que es la comunicación y el periodismo. Y bueno, a través de pasión. Digo, la verdad una alegría tenerte acá. La verdad que sí, es lo mejor que se puede juntar nacional y la pasión que uno tiene, ¿no? Por el club y por la comunicación. Bueno, está Emiliano y Julio Sifuenta que le doy la bienvenida. ¿Qué haces Javi? ¿Cómo te va? Saludos para vos, para los compañeros, para nuestros invitados y para todos los que están desde hace un rato del otro lado del receptor, ¿no? Y tengo que ser egoísta hoy. Perdoname, pero pasa el tiempo, llevamos hace unos años con este sueño que pasó en Tricolor, y que nos permite, o me permite en este caso, por ejemplo, haber podido dialogar a través del micrófono con quien, por ejemplo, fue mi gran ídolo desde niño, que fue Cascadilla Julio César Morales, que nos permitió el otro día hablar con El Palillo Banzini, o que nos permite hablar con Echengue Morales, grandes goleadores e ídolos clásicos, y hoy nos pone frente a frente con la simpleza que tiene con un tipo histórico, con alguien que se manda nada más ni nada menos, además de un campeonato uruguayo, por ejemplo, dando vuelta ese campeonato del año 2009, tres goles clásicos. Hay contados con los dedos jugadores que han hecho tres goles clásicos. No, 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 indudablemente, y bueno, y el hecho de poder haberlo visto, y poder haberlo disfrutado, y poder haber gritado esos goles, y hoy tenerlo justo con nosotros aquí en Pasión Tricolor. La bienvenida a Emiliano para ya meternos de lleno con el grillo. ¿Cómo andás, Emi? Palpitando este encuentro clásico, la gente intercambiando mensajes. Ayer sorteamos las entradas que nos regaló el Palco 110, Luis Ortiz, que se las ganó un bolso de Colonia Nicolich, ahí cerca del aeropuerto. Hoy vamos a estar sorteando dos entradas más gentilesa de Eventos Maidana para Valor Nacional, y los del año 3 el próximo domingo en el Centenario. También, por supuesto, con los mensajes de hoy están participando por la camiseta Yori Medias que Gustavo Monúa nos regaló, o mejor dicho, nos va a regalar después del Clásico porque es la que va a jugar el partido del domingo, y pensar que uno de ustedes se la puede ganar. Así que me imagino muchos mensajes de texto al 1515, donde va el número, y donde va el texto, la palabra tricocomanda, Cemi. Es así, Javi. Bueno, antes que nada, el abrazo para todos los tricolores que ya nos sintonizan a través de la 1010 AM. Hoy con un programón previo al Clásico realmente, y con la emoción compartida, al igual que Julio y que todos nosotros, porque creo que no hay hincha nacional que no recuerde esto, y ese Clásico, donde gritamos tres goles desaforadamente, y nosotros justo revivíamos, y a mí también me da mucha nostalgia. El segundo no lo podemos pasar, Grillo, después te vamos a contar por qué. Después te contamos por qué no lo podemos pasar. Hay unas cosas que se nos permitían, o nos permitíamos nosotros también, cuando estábamos en Internet, y que bueno, hemos intentado, y hemos ido profesionalizándonos también a los golpes, porque hay que decirlo. Y eso es todo ese pasaje. Alcifuentes es el hombre serio, el periodista de raza, porque la verdad que trabajó muchos años en la República, y su vida la ha hecho en el periodismo. A nosotros nos ha costado muchísimo, sinceramente, pasar de ser hinchas, a mezclar las dos cosas, hinchas y periodistas. Igual lo sigue costando. Y lo sigue costando. Es así. Lo cierto. Y que sigue costando siempre. Ojalá, ojalá que sí. Clásico que va desde las 13.30 horas, donde Nacional, bueno, sigue puntero en anual, es el campeón de la apertura, el flamante campeón uruguayo, y va por el bicampeonato uruguayo, en la categoría, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez, que ya tienen 11 confirmados. Así es, Javi. Los 11 son, Gabriel Araujo en el arco, Santiago Pereira por el lateral derecho, Los Aeros, José Daja, Nicolás Olivera, lateral izquierdo, Alfonso Espino, en la mitad de la cancha, Damián Herosa, Hugo Dorrego, Nicolás Cordero, y Gonzalo Ramos, y en la delantera, Renato César, y Gendo y Jiménez, los 11 de Álvaro Gutiérrez. Bueno, señoras y señores, está Grillo Vizcaizacó con nosotros, ya te saludamos Grillo, repasamos aquel gol, y bueno, lo primero que me nace preguntarte, es cómo se vive esta semana, porque nosotros los hinches ya sabemos, porque cada uno, si bien lo vive diferente, se lleva de manera distinta, algunos con más ansiedad, otros con menos ansiedad, pero cuando sos jugador de Nacional, como vos lo fuiste, cuando se juega tanto, cuando todo un país habla de este encuentro, es difícil alejarse de esa presión, hoy que estás por ahí, ya no estás en Nacional, estás hoy jugando en el tanque, desde afuera, decís, pá, aquella semana, hoy la veo distinta, cómo se vivía, en fin, conocer todos esos pormenores, que por ahí los hinchas no sabemos, y está bueno que vos nos cuentes. Sí, obviamente no es lo mismo, la semana cuando jugás, y sabés que vas a tener un partido como eso, cuando lo ves de afuera, digamos, como hincha, es una semana totalmente diferente, como jugador, es especial, me recuerdo esa semana, yendo al barrio, yo soy el barrio de la Unión, y bueno, ahí obviamente, lo único que se ha hablado ahora, del tema del clásico, con la familia, amigos, se habla continuamente, una semana antes, una semana después, pero bueno, yo tuve el privilegio, y la suerte, y la fortuna, de estar dentro de la cancha, yo era igual que ustedes, yo iba a la Asterham, me acordaron en el talud, para subir a la tribuna, yo era uno más igual que ustedes, simplemente tuve la chance, y la suerte, gracias a Dios, y al apoyo de mis viejos, de poder ser jugador de fútbol, de poder estar dentro de la cancha, y de poder cumplir un sueño, que es haber jugado en Nacional, en 2009, y bueno, por suerte me salió todo redondo, la verdad, si yo hubiese esperado, que me salieran las cosas también, como me salieron ese año, era imposible, pero bueno, salió también, todo, que la verdad que, es algo que, ni en mi sueño de niño, cuando uno, recién empezaba a partir de una pelota, y cuando empezaba a tomar conciencia, uno de lo que era, ser hincha de un equipo, lo hubiese imaginado, la verdad que, no te escucha, este grillo, y aparte se te nota, también emocionado, por ahí recordar, desde tu niñez, ese fanatismo por Nacional, tu adolescencia, y bueno, y la llegada, y lo que pudiste lograr en el club, porque dejaste una huella importante, te pudiste ir campeón uruguayo, ganador clásico, tres goles, en un mismo partido clásico, que son contados con los dedos, los jugadores en la historia de Nacional, que consiguieron ese, digamos, ese logro, y la pregunta es, porque en este momento también, hoy en Nacional, hay muchos jugadores, que también, son muy hinchas, y que vienen desde, desde muy chico, con ese sentimiento, a la hora de jugar un clásico, se puede, ya siendo jugador profesional, digamos, despojar un poco de, bueno, tengo que concentrarme, soy un profesional, de ese hincha, a veces puede jugar en contra, a veces puede jugar a favor, dentro de la cancha, ¿cómo lo manejaste vos, cuando te tocó jugar el clásico? Si, obviamente, si entras a la cancha, pensando como hincha, obviamente, a veces las cosas, no te van a salir de la mejor manera, no, uno tiene que saber, que en ese momento, de que hay cosas, que un hincha le puede hacer, pero que uno dentro de la cancha, no, entonces, son situaciones, totalmente diferentes, en la cual uno tiene que estar concentrado, tiene que estar muy atento a todo, conocer al rival, para mí eso es muy importante, a la hora de enfrentar a, en este caso, a Peñalol y a Domingo, saber quién me va a marcar, saber a quién tengo que marcar, por dónde ataca, por dónde le podemos hacer daño, todas esas cosas son importantes, que eso se ven, hoy en día, en el fútbol uruguayo, de lo que más muestran, en el lado del equipo grande, entonces, tenés continuamente información, de videos, de, obviamente, Gerardo, con la capacidad que tiene, me imagino que ya, debe haber analizado, muy bien al rival, y bueno, después ya está, en tener ese día, iluminado, ese día de suerte, que también hay que tener, esa pizca de suerte, en el partido, porque a veces, vos puedes planificar, todo en una semana, y, cinco minutos, tres minutos, se te lesiona uno, te expulsan a uno, y se te cambia todo, la planificación, así que, para Dios quiera que, que hagan un gran partido, que puedan, obviamente, demostrar, todo lo que, me imagino que han trabajado, durante toda la semana, y, bueno, que gane Nacional, que es lo más importante. Hoy en el plantel de Nacional, hay varios ex compañeros tuyos, que compartiste vestuario, y fuiste campeón uruguayo, ¿qué significa para vos, que hoy, se le pregunte por un clásico, a Peluso, cierre los ojos, y diga, el 3 a 2, donde el 3 Grillo, hizo los 3 goles, y hable así de vos también? Si, yo había tenido, con Daniel Enrique, que era el gerente en su momento, había tenido una charla ya, en la cual, me había manifestado, que Gerardo quería contar conmigo, para, para integrarme a Nacional, yo estaba en México en ese momento, estaba en el Caxa, yo le dije que llegaba, en enero, los primeros días de enero, llegaba a Uruguay, para, pero bueno, se querían reunir conmigo, para ver, un poco, las posibilidades, les comenté, obviamente, el deseo, y las ganas que tenía yo, de cumplir un sueño, de jugar en este equipo, pero bueno, después hubo un inconveniente, con un tema, que yo con el Caxa, salí con un problema, digamos, que no salí, terminando el contrato, entonces, en su momento, es verdad lo que dice Gerardo, él fue, que luchó mucho, para que yo llegara, porque en su momento, al primero, no se dio la chance, porque los dirigentes, estaban con un poco de temor, de que, el Caxa tomara alguna represalia, o alguna cosa, que tuvieran que después, depositar, o tener que pagar alguna plata, que no, que no le correspondía, y bueno, al final no se dio, eso en enero, y bueno, se fue alejando, se fue enfriando, y la verdad, el que lo trajo, y lo revivió todo nuevamente, fue Gerardo, que me seguía llamando, y me seguía insistiendo, que yo tenía que estar en Nacional, que quería contar conmigo, ha sido así, y que bueno, seguí luchando, seguí hablando con los dirigentes, para que se llegara a un acuerdo, hasta que bueno, cerca creo que, febrero, por ahí, las primeras semanas, el 20 de febrero, fue cuando yo llegué, en la semana. Bueno, la verdad que, una historia, que no conocíamos en profundidad, que hoy estamos conociendo, y bueno, y ahora las claras, que en aquel momento, Peluso, vaya, se acertó, con las incorporaciones, porque también vino el flaco Fernández, que rindió muy bien, tu caso, Nica Blar, que estás contando esta historia, y te hago una pregunta, porque para nosotros, hay jugadores clásicos, y Nica Blar, que existen los jugadores clásicos, porque los antecedentes, lo avalan, hay jugadores, como que en esos partidos, se transforman, y rinden mucho más, que cualquier otro, y también, a nuestro entender, hay técnicos clásicos, y más allá de que, puede ser o no cuestionado, por muchos hinchas Gerardo, en este nuevo proceso nacional, que bueno, que no se han dado los resultados, que todos esperábamos, no es innegable, que es un ganador clásico, Gerardo Peluso, los números lo avalan, tiene 10 clásicos, 6 triunfos, 2 perdidos, y 2 empates, digo, hay una clara realidad, que muestra su historial clásico, que es un ganador el técnico, en qué influía, qué puedes contar, de Gerardo, en este tipo de partidos, sobre todo, en la semana, qué sacás de positivo, que pueda tener, el técnico nacional, que te dirigió, y que bueno, fue muy importante también, en tu llegada. A mí lo que me sorprendió, Gerardo en su momento, es que lo, que creo que lo sigue pasando hasta ahora, que en los momentos más complicados, en los más críticos, de un, de estando en un, digamos, un nacional, en su momento, o en los equipos grandes, por lo que me han contado, en otro cuando estuvo, en la Universidad de Chile, o en la Alianza Lima, es un tipo que mantiene, que siempre está calmo, nunca pierde, el control, nunca lo es nervioso, es un tipo que tiene, la verdad, un entrenador que tiene, obviamente, por la experiencia que tiene, por todos los palmarés, que vos decís, muy bien, que lo respaldan, es un técnico que ha ganado tanto acá, en Perú, y digo, acá ganó con un equipo como Danubio también, entonces, todo eso lleva a tenerse, una espalda y un respaldo, que es muy importante, a la hora de tener, unos resultados adversos, entonces, la tranquilidad que, que demostraba el plantel, era impresionante, y creo que eso fue lo que sacó, aparte de que tenía un gran, un gran plantel, un gran grupo tenía, ese grupo nacional del año 2009, era algo extraordinario, estábamos todos, en una misma sintonía, sabíamos que teníamos, muy cerca en su momento, de alcanzar, tanto la Copa Libertadores, que perdimos en semifinales, con aquel partido con estudiantes, y que teníamos la obligación, si o si, de salir campeón de Uruguayo, contra un defensor, que tenía un gran equipo, que estaba muy bien dirigido, y que, que bueno, que sabíamos que iba a ser, sumamente difícil, y bueno, lo dimos vuelta, tuvimos que ganarle, cuatro partidos, creo, o tres partidos de cinco, y bueno, por suerte tuvimos, la chance, y lo pudimos dar vuelta, y dando una alegría para la gente. Es que el nacional, tenía un factor común, con este también, además de la dirección técnica, de tener un montón de gurises, que venían de la formativa, como está pasando ahora, la gran diferencia, es que, en aquella Libertadores, se dieron resultados, se avanzó hasta, hasta, bueno, hasta el mejor lugar, en los últimos tiempos, y este año, se hizo una mala libertad, una mala Libertadores, perdón. Ahí va la incidencia, de los gurises, de los juveniles, que llegan al primer equipo, y que como en este caso, van a haber tres, jugadores jóvenes, tres de las formativas, jugando como estructurales, en el clásico arriba, ¿no? ¿Cómo es para vos eso, bueno, justamente, que has compartido, con muchos gurises también, cómo puede pesar la responsabilidad, en un partido decisivo como este? Yo creo que, lo importante, en los equipos, siempre son las mezclas, ¿no? Es decir, la mezcla de experiencia, con la mezcla de juventud, que siempre es necesaria. Yo creo que siempre los jugadores jóvenes, en todos los equipos, es muy importante la naturaleza que tienen para pesarse, el atrevimiento, el a veces, inconscientemente, no pensar tanto en lo que se están jugando, en lo que es un clásico, porque obviamente, no es lo mismo una responsabilidad que pueda tener, no sé, en este momento, Munúa, o el chino Rehoba, o Scotia, la que puedan tener Pereiro, o algún otro. Entonces, creo que esa mezcla, digamos, de inconsciencia, y de vigor, y de jugar como, si jugaran en las juveniles, puede ser muy beneficioso, para un equipo como Nacional. Porque varios han jugado, un montón de clásicos ya en formativas, y bueno, y están acostumbrados a jugar ese tipo de, o sea, no llegan, a un escenario que es totalmente diferente, porque están acostumbrados, quizás no con tanta gente, pero la responsabilidad de jugar los clásicos, la tienen. Sí, claro, pero no es lo mismo, jugar un clásico juvenil, que jugar el, tu amigo con 60 mil personas. Y con tres carniceros en el fondo. Saber que te miran, tres millones de personas, acá en Uruguay, entonces, no es lo mismo. La forma que uno esté acostumbrado, es un, es un ambiente y un escenario totalmente diferente, entonces, pero también, son los partidos, yo siempre dije, durante mi carrera, son los partidos, los más lindos de jugar. Los más lindos de jugar, y los que más, trascendencia tienen, y bueno, y es los que quedan en la historia, para bien o para mal. Y a donde quería ir, justamente con esta ahí de vuelta, entre este clásico, y aquel de los 24 de, de mayo del 2009, era que, nosotros muchas veces decimos, a los goleadores, se les cierra el arco, o se les abre el arco. Y vos venías con una seguidilla de vuelos importantes, ¿no? Le había hecho uno a Rampla, un par a Danubio, uno a Cerro, y bueno, y justamente cuando viene el clásico, te despachás con esos tres, O sea, como que ya venías, con viento en la camiseta, con varios goles en las últimas semanas. Y una respuesta ya grande, ¿Qué te parece? Porque si no hubiese metido en el clásico, yo ya sé goles de equipo a los equipos chicos, nada más. Bueno, eso, me están a dos cosas, Eso me manejaba en la casa toda la semana, ¿eh? Ah, ¿sí? Y sí, uno la piensa, vos te ven la piensa, uno, el bravo, cuando como que venía haciendo, cuando entero a partidos, y te viene el clásico. ¿Te tildan de eso? De si has gol en los partidos fáciles, y desaparecen este o no? Yo, gracias a Dios, todos los clásicos que he jugado, tanto acá, bueno, acá jugué su club solo, Sí, pero en Chile, en México, y ahora en Colombia, en todos esos goles, así que, por suerte, gracias a Dios, no, pueden decir otras cosas en otros partidos, pero en los clásicos, por suerte, pero sí, te hiciste eso, claro, te hablas. no, sí, 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 me acuerdo de Abel y Valdés, en su momento, hasta que no hizo el gol en el 92, que no dio el campeonato, decían que nunca hacía gole contra el Pinarol, siempre lo cuestionaba, y había metido 50 goles, no sé, entonces, esa, viste, esa espinita a veces te la dejan, y después no te la sacas más. ¿Era tu ídolo del I? Sí, sí, era uno de los ídolos que yo tenía, sí. La verdad que, un goleador, pero como vos decís, ¿no? Vale, vale el recuerdo, y el ejemplo, de que a veces, cuando no le haces goles a Peñarol, como que, estás en el leve, ¿no? Es así. En los clásicos, estás en un equipo grande, vos podés hacer 30 goles capaz, en un campeonato, y si pasan 2, 3 años y no le haces goles, el clásico rival, la gente no te va a tener el mismo, digamos, cariño, respeto, como quieras llamarle, que cuando vos hacés, capaz, 15 goles, pero le metés goles siempre al equipo rival. Sí, claro. Eso marca mucho en la gente. Claro, ¿y cuánto tiene que ver el momento del equipo, también, en este tipo de partidos? Porque muchas veces, bueno, se ha dado, repetidas veces, que al ser un partido tan especial, muchas veces uno viene bien, otro viene mal, se dan resultados opuestos, pero también me imagino que, que no es lo mismo, llegar con una confianza de buenos resultados, como le está pasando a Nacional hoy, después de dos partidos, haber conseguido determinada estabilidad, por más que viene una racha muy mala, incluso, digo, de los últimos años, de las peores, pero, se recupera en el final. por eso te quería preguntar también, ¿cuánto tiene que ver cómo llega el equipo, la racha con la que se llega, a este tipo de partidos clásicos? no, es importante, no, no es lo mismo, haber llegado al clásico, con una seguidilla de derrotas, en simultáneo, digamos, que, que al haber cortado, la racha negativa, y haber conseguido, los triunfos anteriores, es muy importante para todo, para la confianza del plantel, para el buen ambiente, durante la semana, se cambian un montón de cosas, trae confianza, ¿no Grillo? trae muchísimas cosas, que, que obviamente, dar el relacionamiento interno, también, que a veces, cuando los resultados no se dan, por más que tenga un buen grupo, muchas veces, el jugador, a veces, somos muy individualistas, y vemos cada uno para su lado, y a veces, queremos, sacarle un poco, la responsabilidad, nos queremos sacar de responsabilidad, y sabemos, que los grandes responsables, y siempre, lo que hace un equipo, yo siempre digo, que es un 70, 80 por ciento, de los jugadores, y un 20, o 30 por ciento, máximo de entrenador, pero bueno, obviamente, siempre se corta, por lo más débil, que es entrenador, pero a veces, el entrenador trabaja, hace todo durante la semana, y las cosas no se le dan, entonces, uno no puede catalogar, a veces, a un entrenador, bueno o malo, cuando, cuando se trabaja, cuando se dicen las cosas, cuando se corrigen, y después, bueno, lamentablemente, a veces no se dan las cosas, y el fútbol tiene eso. Es un lindo debate, ese eterno debate, entre los futboleros, cuánto tiene responsabilidad, a la hora, tanto de la victoria, como del fracaso, jugadores y técnicos, en ese porcentaje, es un debate eterno, que cada uno tiene, su punto de vista, y vos como jugadores, está bueno, que nos aportes, tu opinión, con respecto a ese tema, ¿no? Sí, porque yo creo que, el que sigue siempre, entre la cancha, es el jugador, es el jugador. Sí, no es que el técnico, no es que el técnico, está con un control remoto, obviamente, obviamente, que tiene que parar el equipo, y decir los cambios. Yo creo que un buen entrenador, tiene que dar argumentos, necesarios, dentro de una cancha, como para decir, bueno, vamos a atacar por este lado, vamos a atacar por el otro, esta es la habilidad, del equipo rival, por acá le podemos hacer daño, hay que tener cuidado con esto, tenés que darle argumentos a tu plantel, o a tu equipo, para, digamos, darle un pantallazo, de lo que te vas a enfrentar. Pero a la hora de, porque yo estoy seguro, que capaz que, no sé, te voy a poner un ejemplo, el partido pasado, el clásico pasado, yo me imagino que a Robarriena, le habían dicho, tenga cuidado con el delantero del final, que rápido. Y con los petos de tazos largos, ¿no? Claro, y bueno, llega el momento, y pasa, y bueno, y que, no lo trabajó, o lo trabajó, el tonel ha trabajado, pero a veces la circunstancia de los partidos, se da que es así, y no por eso tampoco vamos a, son jugadas que se dan, pero no vas a, o tampoco vamos a decir que Scotti, en ese momento que yo creo que había jugado, es un jugador de selección, un jugador de clase A, pero quiero poner un ejemplo, como digamos, que a veces no es todo el responsable de un entrenador, sino también los jugadores, tenemos muchas veces la responsabilidad, ¿no? Claro, tenemos allá a Daniel Rosati, que es el ganador de la rifa del colectivo 74-11, esa rifa que en el parque se vendieron más de mil, que van a financiar parte de lo que va a ser el gran recibimiento, la hinchada nacional del colectivo 74-11, que atención, está permitido el papel picado, y una de las movidas es también un hincha, una bolsa de papel picado para el próximo domingo, y bueno, y Daniel está aquí con nosotros también, y va a participar de la mesa, y te va a hacer alguna pregunta, Grillo. Por supuesto, teniendo en cuenta todo esto, del tema de la confianza, y de un grupo que tira parejo todo para el mismo lado, a la hora de los partidos, de estos partidos en los que te juegas la vida, o en las finales contra defensor, que había que ganar, y fueron seis partidos, si no me equivoco, cinco, cinco fue en mil, el jugador que ya con responsabilidad, con mochila, ustedes, ¿le hablan a los juveniles ante los partidos, o durante los partidos, si los ven fuera de lugar, o se le acercan y le dicen, vos, ¿cómo ves? Sí, sí, a ver, nosotros en ese momento, teníamos, uno hasta el día de hoy, que es el casico Medina, es un tipo, con unos valores, y principios, y aparte que es hincha nacional, pero impresionante, es un tipo recto, una gente, de esos tipos, que ayudan siempre a los juveniles, estaba J. Morales, estaba el negro, estaba Matute, qué sé yo, estaba Vittorino también, que tenía su experiencia, era un plantel de hombres, en los cuales, y después teníamos a Lodeiro, que era un pibe que era joven, pero que tenía una cabecita muy bien puesta, que Sebastián, cual que tenía la cabeza muy bien puesta, no teníamos que decirle muchas cosas, porque la verdad, el sí va hasta el día de hoy, un tipo que ha jugado en Inglaterra, y tiene una humildad, de los grandes, Sebastián es uno de los jugadores, que para mí todavía no, no ha llegado a su techo, tuvo la mala fortuna, de esa lesión, que le cortó un poco ahí, la carrera de estos meses últimos, pero ahora volvió, y parece que no hubiese estado lesionado, es algo increíble, el cambiado nacional, solo con la presencia de él, entonces ahí te das cuenta, cuando un jugador, tiene jerarquía, tiene calidad, sin duda, la verdad que, que bueno, que hay muchísimo mensaje, Grillo, ya nos vamos a meter también, de lleno, en lo que va a ser el partido, el próximo domingo, porque queremos tu opinión, queremos también, intercambiar opiniones, con los hinchas de Nacional, que están mandando mensajes, desde que empezó el programa, y que, también todos, están participando, por las dos entradas, que vamos a sortear hoy, para ver Nacional, y el equipo del año 13, el próximo domingo, Gentileza de Eventos Maidana, también, participan por, la camiseta, yoli media, de Gustavo Monúa, que nos va a regalar, luego el partido clásico, y que uno de ustedes, que nos está escuchando, en estos momentos, se la puede ganar, pero vamos a empezar a interactuar, me imagino, muchos saludos para el Grillo, muchos mensajes, impresionante, 15-15, donde va el número, donde va el texto, la palabra trico, espacio, lo que nos quieras decir, está el Grillo con nosotros, un ganador y goleador clásico, los tres del Grillo, no se olvidan nunca más. Muy bien, muchísimos mensajes, que son los que llegan al 15-15, impresionante, la cantidad de mensajes, para el Grillo también, empezamos con algunos de ellos, gracias Grillo, el jugador, con el más alto promedio, de goles clásicos, de todos los tiempos, tres goles por clásico, nunca entendí, por qué se fue, dice Ismael, grande Grillo, me dejaste afónico, de tanto vacunarlos, gracias Maestro, por siempre, por estar siempre, en nuestros corazones, vamos arriba, el colo Álvarez, el único trapo que hice, en mi vida, decía, gracias Grillo, cri cri cri, dice el Vinchuca, que nos manda, muchas gracias, el Vinchuca, un gran amigo, un gran oyente, un gran hincha nacional, mi señora creo que le sacó una foto, fue el día que fue con River, me parece, así que ya tengo la chance, de agradecerle también, muy bien, el saludo para el Vinchuca, entonces, solo vi dos que hicieron tres, Artime y vos, gracias Grillo por todo, dice Luis Ortiz también, palco 110, ahí el abrazo grande, saludos al Grillo, un grande, lástima que este año, lo dejaron, que ese año lo dejaron ir, siempre recordaremos, esos tres goles, y todo tu aporte al equipo, un bolsilludo de ley, que nos dejan mensajes sin nombre, un gran del Grillo, fue una gran injusticia, como se fue de nacional, gracias por todo Grillo, el Cholo de Positos, que gran del Grillo, histórico del bolso, tuve la suerte de sacarme una foto, con él, en el gimnasio, vamos el bolso, dice Cristian de la Unión, por acá también, yo fui al estadio, el día que Vizca y Salgui, hizo los tres goles, estaba en la olímpica, nos deja este bolso sin nombre también, enorme abrazo al Grillo, un elegido, que clavó tres veces a los del 13, aún no puedo creer, que lo hayan dejado ir de esa forma, ídolo eterno, dice Raúl Pillonero, un gran saludo al Grillo, buenos recuerdos inolvidables, el domingo ganamos, quería al Rafa, saludos en tres colores, dice Diego de Malvinas, en el Twitter también, el abrazo para Sharon, que dice, abrazos tricolores, saludo, grillito, al grillito, también el Ale, dice, qué grande grillito, un clava, los del 13, cómo olvidar aquella vacunada, yo acá en España, dice, escuchándolo por internet, o viéndolo por internet en aquel momento, muchísimos mensajes Grillo, la verdad, Adriana Cabrera también, Nicolás Sosa, todos mandándote mensajes vía Twitter, para Martín El Bolso también, es impresionante el cariño, que pasados los años, la gente te sigue teniendo, yo creo que si, viste que hay una frase que dice, que nos sentimos muy identificados, El Bolso lo hace grande su gente, a veces el hincha, yo creo que está por encima siempre, de las decisiones, muchas veces que se toman, el nacional está por encima de todos, ni que hablar, pero en aquel momento, nos pasó, creo que a la gran mayoría, que nos sentimos como una injusticia, cuando te tocó irte de nacional, por decisión del técnico, en aquel momento, Eduardo Acevedo, porque tampoco tuvo el respaldo de la directiva, en aquel momento, encabezada por Ricardo Larcón, ¿qué sensación te quedó, después de aquel, digamos de aquella ida, donde se dijeron tantas cosas también, que no habías querido renovar, que después sí, me imagino que hoy pasaron tantos años, donde digo, lo bueno que es lo que queríamos transmitir acá, es lo bueno, no hablar de eso que es lo malo, pero es inevitable preguntártelo. No, y qué bueno que me lo preguntás, y aclararlo, que es mejor que en esta radio, que lo escuchan todos los hinchas, y yo las cosas que las tenía que hablar, ya las hablé con un par de dirigentes, porque yo escuché lo mismo que vos, que yo no había querido renovar, cosa que es totalmente falsa, y mentira, y que yo tenía arreglado otro contrato por otro lado, porque si ustedes recuerdan, yo creo que salgo nacional, estoy 100 meses sin jugar, entonces, era una cosa que era totalmente falsa, simplemente, el entrenador, respaldado por los dirigentes, tuvieron la, 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 la decisión de no renovar, que están en todo su derecho, porque a mí se me había terminado el contrato, y si ellos no querían contar conmigo, porque pensaban, que para nacional, tendrían que llegar a otro tipo de jugadores, me parecía, perfecto, porque cada uno, y cada entrenador, tiene su tipo de jugador, o su tipo de, de pensamiento, que uno tiene que respetarlo, pero si, cuando ya dicen, que uno lo quiso renovar, por un tema económico, por un tema que ya tenía un contrato con otra gente, y todas esas cosas, ahí si me molesta, porque no me gustan las mentiras. Yo lo que escuché Grillo en aquel momento, por lo menos, lo que, era, era como el rumrum, de lo que se escuchaba, en los pasillos, era, como que, le quisimos hacer un contrato un año, y el Grillo quiso solo de 6 meses, y después cuando vino Acevedo, por ahí, este, no, 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 esos planes. Esa es mentira, porque a mí Nacional jamás me hizo un contrato de, es más, yo dije anteriormente, como fue mi llegada, a Nacional. Ya lo dijo Petuso. Entonces, si fuera por mí, hubiese dicho, un contrato de 3 años, no, no, eso es toda mentira, pasa que yo creo que en ese momento, pues si vos, hay que uno tener un poco de memoria, e ir hacia atrás, en los años, yo me acuerdo, la presión de, de la gente de Nacional, fue algo increíble, a mí me llegaron a llamar y llegar mensajes, no te quiero exagerar, pero me llegaban 50, 60 mensajes por día, de la movida que querías a la gente, y yo creo que los dirigentes, como que se, yo nunca pensaron, de la magnitud, de la decisión que habían tomado, cuando se vieron apretados, quisieron salir, y salgarle, como yo siempre digo, el culo de la jeringa de algún lado, ¿alarcó en aquel momento, te dijo algo, o pudiste hablar con el presidente? No, yo hablé con él, yo hablé con, con Ale Saúl, y con Bruno, Bruno, y bueno, ninguno de los dos, me sabía decir, porque me habían sacado de Nacional, entonces, cuando vos hablás directamente, de frente, es más, un día me dijeron para ir a hablar con la diligencia, en pleno, y cuando quieran voy, y bueno, tampoco nunca me dijeron, para ir, para tener una, digamos, una respuesta, ¿por qué me dejaron ir? Entonces, por buena explicación, de frente, si no, fue por esto, por esto, por esto. ¿Vos tenías algún resquemol con Acevedo? No, yo nunca me peleé, tampoco tengo amistad, y también lo que me da bronca, es cuando una entrenadora dice, Viquel Sacú, después del pato Aguilera, es el mejor definidor, y lo sufrí en México, y todas esas cosas, y me está diciendo, por un lado, soy un fenómeno, y después, por otro lado, no me querés, entonces, pero bueno, como uno ya, el Uruguay es chiquito, y uno conoce, cada uno, si es derecho, si es falso, si es, digamos, sincero, entonces, yo me quedo con eso, me quedo con, con que yo estuve, en Nacional, y pude salir campeón, y tres goles, en un clásico Grillo, otros pasaron, y lamentablemente, no pudieron salir campeón, y tres goles, en un clásico Grillo, la verdad, el aplauso para Grillo, que no es para elegidos, ya lo decía Luis Ortiz, Artime, Artilio García, yo no sé si, son los más notorios, yo no sé si hay otro más en la historia, que haya hecho tres goles clásicos, ahí sí, porque, el año pasado, yo estaba en Colombia, hace un año y medio, cuando yo estaba en el Deportivo Cali, de una, no es dirigente nacional, también hay que recalcarlo, de parte de Alarcón, creo que fue, y de una vez después, hicieron un mural, de los jugadores, que habían estado ahí, con Nacional, marcando tres goles, y había como cuatro o cinco, y había uno, que creo que había hecho cuatro, que era Artilio García, si, Artilio García hizo cuatro goles, en la historia moderna, por ahora, en la historia reciente, el último había sido, Artime, Artime, en el 72, y bueno, pero la verdad, seguramente van a llegar mensajes, de grandes bolsos, que tiene la historia muy presente, también de esos otros nombres, de goleadores clásicos, pero bueno, era algo que te lo quería preguntar, y sobre todo, Grillo, siempre es bueno aclarar las cosas, porque a veces queda, ya pasó mucho tiempo, pero lo que queda, ese cariño de la gente, Grillo, yo también quería ir, la verdad que, de estos últimos cuatro años, desde que yo salía Nacional, el cariño, y el respeto, y cada vez que voy al parque, o voy al estadio, o la gente me ve por las calles, es impresionante, y yo me veo con eso, simplemente, la verdad que, que sí, y bueno, aparte, sos un tipo humilde, un tipo sencillo, que bueno, que también, se te nota muy agradecido, a la oportunidad que te dio Nacional, y el cariño de la gente también, que bueno, que vos nos hiciste, saltar la alegría en aquel clásico, con todo el equipo, ni que hablar, pero, convirtiendo aquellos tres goles, y aquel campeonato, muy bien, vamos el bolso querido, que los del 13, los bajamos, de un, o varios morrazos, quiero estar, quiero verlo, quiero cantar, aguante Nacional, quiero la pilcha del capitán, el domingo cueste lo que cueste, dice Pablo, desde Dolores, acá Pablo Leal me acota, el grillo está en la pared, donde está, en la sede, del Albion, con los elegidos, no es para cualquiera, dice, abrazo Pablo Leal, ahí está en ese mural, como bien decía recién, el grillo, gracias Pablo, por esta acotación, bueno, llegó la hora muchachos, a ganar, sí o sí, fuéndense una de la banda, ustedes ahí, los acompañamos acá, con toda la fe, viva Nacional, dice el Colo Alba, vamos arriba Colo, dice Martino, Martino, hizo tres goles, dice el Bocaccia, ahí tenés otro, la vieja historia, hace un montón de años, vamos arriba Bocaccia, gracias por el dato, acá en YouTube, mirando los temas de la banda del parque, pero qué lindo, ser de Nacional, me tengo una fe, para el domingo tremenda, dice Luis de Punta de Riel, saludos del Bolso Bus, de comida con la banda, de come, vamos arriba, esperando el domingo, vamos a estar en la Colombia, es como siempre acá el Bolso Bus, estuve tres años con el ringtone de un grillo, dice acá, muchas gracias Capo, espero que vuelvas al club, de alguna forma, dice el número que termina en 378, hola gente, acá escuchándolos, en el tractor sembrando, aguante Nacional, saludos de Gonzalo, este es un fenómeno, este Gonzalo es un fenómeno, siempre nos escucha desde el tractor sembrando, pero no sé dónde está, me gustaría Gonzalo saber, en qué localidad del interior, o acá del Montevideo estás, y se ve que tenés unos buenos auriculares, porque la verdad que para poder escuchar ahí, por internet no, por internet no sé, y mirá este, mi marido me lleva en el cuadro de la bici, en el bolsillo, lleva las picas, metas pasión tricolor, es increíble, hay gente de todos lados, y en todos lados, escuchando pasión tricolor, también el abrazo para todos los colectiveros, me salió un término porteño, colectiveros, para decir, y a veces salgo, para todos los choferes, de todos los laburantes del transporte, para todos los guardas, los choferes, los taximetristas, que siempre están también con los oídos sanos, escuchando pasión tricolor. Aguante pasión, quiero la camiseta de Munúa, desde Aires Puros, presente, vamos arriba, ahora quiero las entradas, y un gran abrazo al gran grillito, que me hizo llorar de alegría, con aquellos tres goles, abrazo dice Roberto El Barba, hablamos de laburantes del transporte, también, acá El Barba con su taxi. Caki Murbi, a Twitter, dice, el socio 99.674, uno de los pocos elegidos, que está ahí con lados en la sede, con El Manco, Atilio, Martino, 100 gramos, y Artime, el grillo, acá nos acota a Kimur, entonces, los goleadores, que supieron hacer, tres, nada más y nada menos, que en un partido clásico. Munúa me hace acordar a la llegada de Manga, ojalá llegue a ser otro gigante, quiero esos guantes para mi hijo, dice Fede, fanático del decano, nos inscribió a Daniel, Domingo gana el bolso, un abrazo, la locura nacional de San Andiel G. Muy bien, al 1515, con la palabra Trico, muchísimos mensajes, realmente soy de Colonia, del paraje, La Laguna, muy bueno el programa, nos escribe Gonzalo, desde el tractor, dice que nos escucha siempre, somos su compañía, saludos, de Gonzalo. Bueno, el abrazo para vos, Gonzalo, y en tu nombre a todos los que nos escuchan en el interior del país, que son muchísimos, y también en el exterior del país, con la aplicación para tuning, en celulares, y ni que hablar en nuestra aplicación en Android y en iPhone. El saludo para el grillo, dejaba Gonzalo también, hola muchachos, qué grande el grillo, no me olvido más de ese clásico, fue divino, quiero una entrada, vamos el bolso, dice Matías de Barros Blancos, aguante el grillo, nacional siempre te recordará, el domingo ganamos, un abrazo, dice Martín, guste, a quien le guste, le duela, a quien le duela, el grillito se metió en la historia del club, dice Caro, la asocia, 62.639, al grillo le pasó lo mismo, que al loco, al cacique, a Damonte, y a varios más, a los jugadores así, no se les puede manosear, nos deja este bolso sin nombre, Héctor Castro, Rinaldo Martino, Héctor Rodríguez, Luis Artime, y el grillito, nos dejan por acá, los cinco hombres que le realizaron, tres goles a los del tres, en un clásico. Qué lo tiró, Crillo, estar en esa historia, en ese cuadro, con esos elegidos, no? Sí, para ser sincero, uno la verdad que no le, no le llegan ni a los talones, a toda esa gente, que uno nombra, no? Es decir, esos sí, que fueron realmente ganadores, fueron realmente, figuras, acá en Nacional, yo simplemente fui un elegido, en el cual, en esos cuatro meses que tuve, tuve la, la fortuna, estar en el día exacto, y en la hora exacta, dentro de un plantel, que me ayudó muchísimo, para que ese día, me pudiera lucir, y bueno, simplemente eso, pero después, comparado con todos esos, que uno nombra, la verdad que tiene una historia, muy, pero muy rica, dentro de lo que es Nacional. La verdad que sí, vos estás ahí, en ese cuadro, porque vos te lo ganaste, Grillo, y entraste en la historia de Nacional, como decía, ese mensaje. ¿Cómo te imaginas el partido, Grillo? Hoy estás jugando en el tanque Cisne, con participación, debe ser también difícil, pero, ya sabemos que sos bolso, y que, obviamente, estás acá, y la verdad que agradecemos, tu presencia, pero también hablar, de los jugadores rivales, y de los jugadores de Nacional, pero vos tenés un conocimiento, también, de que los has enfrentado, han analizado con el tanque, jugarle a uno y a otro, este, ¿cómo te imaginas que se pueda llegar a dar el clásico el domingo? Y bueno, viendo un poco también la formación de Peñalol, creo que, el medio de la cancha va a ser muy importante, ¿no? Creo que Nacional tiene, un medio de la cancha más joven, más, que puede ser más rápido, técnicamente son buenos los que van a jugar, y bueno, yo creo que va a ser un partido más o menos parecido al anterior, donde ellos van a apuntar a un jugador rápido, que tienen arriba, después el manejo, obviamente, que tienen tanto Sarayeta como Pacheco, ahí en tres cuartos cancha, que donde Nacional lo deje jugar, les puede hacer daño, ¿no? Y ahora si los apretás y no los dejás, digamos, jugar cómodo, yo creo que Peñalol puede perder gran chance, digamos, de hacer daño. Y bueno, yo creo que más bien por ese lado puede estar la diferencia, y a su vez, y a medida que los dos días fuera de Peñalol suban, tanto Pereiro, Masia, que si bien es un centro delantero, también mete buenas diagonales, y de Peñalol por el lado izquierdo, también pueden empezar a hacer mucho daño. Sí, yo lo veo, lo veo igual que Grillo en el sentido también de las precauciones que hay que tomar, y bueno, y sobre todo, cómo dañar al rival. Yo creo que para mí es fundamental lo que haga de Peñalol y Pereiro, ¿no? Por las bandas. Me parece fundamental para ganar en las espaldas de los laterales que arriben a ellos, y que salgan los zagueros, y que tengan que salir a taparles y a cubrir la espalda. Claro, porque con toda línea de cinco, lo que uno siempre tiene que aprovechar son las espaldas de los laterales, los volantes, digamos, que juegan. Y bueno, y obviamente no va a ser lo mismo un recorrido corto, en este caso para Rodrigo Rodríguez, que un recorrido más largo. Si tiene que salir a hacer un cruceo, si tiene que salir, digamos, muy fuera del área, y más cuando lo puede enfrentar un Masia que aparte de ser potente bastante rápido, tiene tiros fuera, tiene media distancia, por ese lado nacional le puede hacer mucho daño. Yo estoy contigo, y le hemos hablado Javi también durante la semana, el tema de que se le puede entrar por afuera, se le puede llegar por afuera, ¿no? Una de las cosas que me preocupa es quién le pone las pelotas, tanto a Pereira como de Pena, ¿no? Para que no salgan a dividirse pelotas, para que no vayan al choque, para que no sean balones largos y por arriba, sino para que sean habilitaciones a las espaldas de esos dos carrileros justamente, ¿no? Y que por ahí, cruzado, se me ocurre, que va a ser el hombre, uno de los hombres encargados de poner esa pelota, tenga la claridad para poner la pelota así. Eso ahí puede estar parte de la historia de que Nacional tenga éxito en esa parte del ataque, ¿no? Y para mí es el jugador fundamental que va a tener que tener un rendimiento muy bueno el día domingo. Pero bueno... Para el planteo, sí, para el planteo que está, digamos, haciendo Gerardo, y sin, y vuelvo y repito, sin estar adentro y viéndolo de afuera, creo que va a ser un jugador en el cual va a tener que agarrar y manejar el docilo del partido y es el que va a tener que hacer jugar a los dos por fuera. Es decir, meternos en carrera, hacerlos, digamos, el juego para que ellos se puedan lucir y a su vez, obviamente, él pueda llegar a definición porque él también tiene un gran remate de media distancia. Bueno, justamente sobre, por cruzado venía, ¿no? Me parece que sí, es el jugador clave. ¿Crees que tiene los balones para hacerse cargo del equipo? Ha tenido un semestre complicado, irregular, por no decir. Ha levantado en estos últimos dos partidos y ha jugado a favor de él, ¿no? Igualmente, es como que la lupa también está cruzada porque es un debutante clásico, también no sabés cómo le puede pesar el partido, la tribuna llena, un clásico en sí, ¿no? Es lo que hablamos. Son los partidos en los cuales uno demuestra la jerarquía, la calidad. Yo creo que si está nacional es porque realmente Gerardo lo conoce y porque debe ser un gran jugador. Y hablamos de nuevo de lo mismo. Yo creo que también un jugador se luce más y rinde más cuando un equipo en general anda, el funcionamiento es bueno. Es como cuando vos querés poner un juvenil. No es lo mismo poner un juvenil cuando un equipo viene ganando, viene jugando bien, que prácticamente el equipo lleva a que el juvenil no se note, uno o dos juveniles no se van a notar. Ahora si vos ponés a un juvenil y lo hacés debutar en el estadio, cuando un equipo está partido, cuando un equipo no tiene un funcionamiento acorde, cuando un equipo viene de sendas derrotas, obviamente yo creo que eso es muy... va a ser mucho más difícil que tenga un buen rendimiento y un acopla rápido al equipo que en otras circunstancias. Bueno, esperamos entonces que sí, que se dé el partido cruzado. Ojalá, yo creo que es fundamental para lo que yo pienso que puede estar pensando Gerardo. Yo lo veo igual. Yo lo que veo es que Nacional mejorado en estos últimos dos partidos, con esta nueva forma de pararse, que es con tres en el medio, con Arizmendi y volante de tapón prácticamente metido entre los zagueros a la hora de salir, y con calzada y cruzado siendo laderos, pero bien juntos, y con Depena y Pereiro que colaboran muchísimo en el medio, por el momento Nacional juega con cinco en el medio, y cuando ataca juega con tres arriba, me parece que le ha dado otra consistencia defensiva al equipo. No lo toman mal parado, no lo agarran de sorpresa. Quedó en evidencia esto ante el defensor, que tiene jugadores de similares características a Peñarol, que como Jonathan Rodríguez, que es muy rápido, G2, y Nacional lo pudo contrarrestar bien, ¿no? Y me parece que también tenemos las armas suficientes para ofender. Ahora, yo lo veo, sinceramente, lo de cruzado lo veo clave, yo lo veo más clave aún lo de Pereiro y lo de Depena. Me da la sensación porque son nuestras cartas en ofensiva para abrir la cancha, ¿no? Claro, pero es lo que volvemos. Vos podés tener dos jugadores por fuera que pueden hacer diferencias, pero si vos sos dos jugadores y no los habilitás, y no los nutrís de balón, y no los haces el juego para que ellos se puedan lucir, por más que ellos tengan el equipo, tengan la intención de hacerlo, si no tenés ese jugador, digamos, que mueve los hilos y que los haga jugar, va a ser complicado. Pero, por ejemplo, contra Cerro Largo, el que mueve los hilos es Pereiro, y se la da cruzado para que haga el gol. O sea, viene Pereiro, se recuesta, hace la jugada, para el gol de cruzado, por ejemplo. Y contra Defensor Sporting, vi también, por ejemplo, a jugadores, y contra Cerro Largo también, como Arismendi y como Calzada, hacer el 2-1 y buscar abrir la cancha. Y bueno, cruzado ni que hablar de lo que vos decís, Grillo, contra Defensor metió dos bochas de gol, ¿no? Es fundamental. Pero sí, yo comparto. Lo que pasa es que yo creo que también va mucho en la marca personal que le haga el equipo rival a esos jugadores también. Y en los espacios que pueda dejar. Claro, porque uno habla de lo que puede hacer una general ofensiva, pero hay que acordarse también que hay 11 jugadores del otro lado, también hay un entrenador que estudia, que ve al rival como lo hace Gerardo en este caso. Y que, bueno, obviamente uno siempre ve, digamos, lo que uno puede hacer para dañar al rival, pero también tiene que ver que hay otro rival que te quiere dañar también. Entonces, si vos, si Arismendi y Calzada empiezan a dejar espacios en el medio, puede ser fundamental también para el rival de que te puedan empezar a hacer mucho daño. En el medio tiene un jugador importante, de buena técnica, que en cualquier momento te pueden dejar a uno de macho al gol. Entonces, es un juego de estrategia en el cual, volvemos a decir lo mismo al principio, uno lo planifica, pero hasta que no se empiece a mover la pelota y empiecen a, digamos, a darse las jugadas normalmente, va a ser muy difícil dar un pronóstico exacto. Sí, aparte, también lo importante es la salida de Nacional. El otro día, antes de Cerro Largo, fue Arismendi prácticamente que manejó todas las salidas de Nacional, porque trataban de marcar a Cruzado para que no reciba y a veces nos costó cuando nos presionaron. El gran tema para estar tranquilos en defensa es precisamente, yo me imagino a un equipo rival abroquelado en tres cuartos, esperándonos para sacarnos ahí la pelota y lanzar en velocidad, que es la gran virtud que tienen ellos y ahí es donde tenemos que ser muy precisos con la pelota. Por eso digo, es fundamental, ahí sí lo que dice Grillo, de buscar a Cruzado y que sea quien la maneje, porque si la maneja Arismendi, calzada, hay más probabilidades de perderla. Claro, exactamente. Y no va a ser tan clara como la puede manejar el peruano. O mismo también, como dicen ustedes, Pereiro también es un jugador que la maneja muy bien. Y que baja bastante. Y que baja bastante y que puede hacer jugar bastante a sus compañeros. Entonces, capaz que ese jugador no te juega tan abierto, sino que en un momento donde vea que no empieza a llegar las pelotas, va a ser un tipo doble enganche con el peruano para empezar a manejar, digamos, el mejor del juego y dejando un poco más a más adelante. Y generar un callejón para que vaya Pablo Álvarez. Y para que el propio calzada, en algunas jugadas, en el área también. Por ese costado, con Pereiro viniendo más hacia el medio de rato. Aparte, me parece que es el lugar a atacar. Porque ahí tenemos a Pereiro, Álvarez, que es nuestra mayor subida, porque sube más que el vampiro, que tiene vocación más defensiva. Y donde ellos tienen la mayor falencia. Porque el Capo Rodríguez, tu característica no es la marca. No, no, no. Y ahí va a tener que salir Macaluso. Sí. A taparle, a cubrir la pala y caerse Spiris. Y volvimos a lo anterior. No es lo mismo a los tres centrales, cerca del área, con poco espacio, que sacarlos, digamos, a tres cuatados de cancha, con gente rápida, que sabe que en velocidad no le van a ganar. Entonces, ahí empiezan las dudas. Salgo, no salgo, lo voy a apretar o lo dejo recibir, porque si no me hagan mal parado. La verdad es un lujo, ¿eh? Estar analizando el partido con el Grillo Vizcay Yacú, que, bueno, supo ganar, ser goleador clásico, y, bueno, tiene una visión que nosotros no tenemos, que es la de jugador. Y la de estar adentro de un campo de juego y de ver también, analizar situaciones del propio juego. Y el domingo nos va a acompañar, acompañando en el clásico, nada más y nada menos, que Carlos Camejo. Nos dijo, nos dio el ok, y Carlitos Camejo va a estar, bueno, haciendo las veces de apoyo al comentarista, una opinión calificada, con la experiencia que tiene Carlos también de jugar clásico. Así que va a ser una alegría recibirlo a Camejo el domingo en nuestra transmisión. Y ha sido una alegría tenerte acá, querido Grillo, para nosotros un honor, de verdad, poder hablar de fútbol, intercambiar opiniones, repasar lo que fue tu trayectoria clásica, esos tres goles que no se olvidan más también. No, el gusto ha sido mío realmente. Para mí estar con hinchas, igual que yo cuando yo era chico, simplemente, para mí es importante el cariño de todos ustedes, hoy ustedes están trabajando como periodistas, pero son hinchas más de Nacional, y bueno, sé que el cariño y el apoyo que me brindaron durante todo este tiempo, para mí ha sido muy importante, agradecido eternamente con toda la gente, agradecido con ustedes por la invitación, y bueno, estamos a disposición para cuando quieran. Acá estamos llenos de hinchas de Nacional, y te vamos a despedir así. Olé, 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 Grillo, Grillo. Olé, 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 Grillo, Grillo. De verdad, muchas gracias Grillo, y ojalá este sea el primero de varios contactos más, si bien habíamos hablado alguna vez, es la primera vez que nos visitás en estudio, y que podemos hablar largo y tendido, así que de verdad, ha sido un honor. Y bueno, te pregunto para la última, un resultado para el domingo. Nacional 1 a 0. 1 a 0, ¿gol? De Masia. Juan Cruz Masia, lo dijo el grillito Vizcaizacú, 1 a 0 con gol de Juan Cruz Masia, pasó aquí por Pasión Tricolor, gracias Grillo, de verdad. Nos vamos a ir a la pausa, para después la misma rematar con el sorteo de las entradas, de, bueno, Eventos Maidana, gentileza de Eventos Maidana, para estar alentando a Nacional el próximo domingo, en el Estadio Centenario. Nos reencontramos el domingo con una gran previa clásica, no te la podés perder, oídos sanos, sentimos lo mismo, la verdad, gran programa hoy con el Grillo, estamos todavía sacando una foto, palpitando el clásico, que será Tricolor. El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar, ponga huevos, huevos sin colores, ponga huevos, huevos sin cesar, que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar, papá tiene gloria, papá tiene estadio, papá tiene gloria, NACIONAL!